Yo soy Antonio Castillo, el responsable de Truco, estos son los que están trabajando conmigo. Bueno, esta tarde nos hemos puesto a saber un poco cómo iba la aplicación en Android de Truco y cómo iba nuestra base de datos. Aquí en la pizarrita tenemos nuestros avances y ahora vamos a empezar a codificar un poco la aplicación en Android, a ver qué sale.